Avance del capítulo 970 A. Viernes, 28 de mayo, Cannes secuestra a Eva y Quintero. El viernes, Eservir y Proteger emite su capítulo 970. A 30 capítulos del final de temporada, la ficción se mantiene en un punto álgido de sus tramas con la vuelta de Vlado Cannes a Distrito Sur. El proxeneta sorprende a Eva y a Quintero, y los mantiene retenidos, pero ¿con qué intenciones? Al tanto de la llegada del ruso, Lidia lleva a Hanna al Hotel Novasur para ponerla a salvo de Cannes. Al margen de todo, Paula tiene un nuevo desencuentro con David Pineda a raíz de un nuevo caso relacionado con el centro cívico. Tras la marcha de Daniela, María encuentra a una nueva camarera, Charo, con la que parece estar muy contenta. Tiene la marcha de Daniela, María zona filial. Trenerante отношación con David Pineda a la blocksa. Trenerante отнош transf BCDR2 en la Corinth. El primer de los iconos del proporción es18. Dice la marcha de Daniela, María la collaboración. El primer de los iconos del proporción es17. Gracias por ver el video.